presentar. Ya se está grabando. A ver, ahora sí. Ya contamos también con el ingeniero Fernando, el ingeniero Fernando Serrano. Ingeniero, muy buenas noches. Darle la cordial bienvenida. ¿Nos escucha? Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto tenerlo el día de hoy en una conferencia también dictada por la empresa ABC Ingenieros. La cual usted pertenece y la verdad que estamos agradecidos. Dele nuestro saludo al ingeniero Roberto por otorgarnos esas tres conferencias de los tres software que son creados por la empresa ABC Ingenieros y que es de mucha utilidad para la elaboración de estudios, supervisiones en lo que es electrificación urbana y rural, línea de transmisión. Y eso es una ventaja saber de ello para que los ingenieros especialistas, proyectistas, se capaciten y tengan esa herramienta muy importante que optimice tiempos en la elaboración de proyectos. Bien. Bien, agradecido. Sí. Agradecido igualmente por la invitación a nombre de ABC Ingenieros. Nos dan el espacio para que nosotros podamos principalmente mostrar las herramientas de software que ha desarrollado ABC Ingenieros. al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, al Consejo Departamental de Lambayeque. Muchas gracias, ingeniero. En estos momentos, bueno, a nuestros colegas, al público en general, alumnos, estas conferencias son transmitidas en la página capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Lambayeque. Nos encontramos en nuestra plataforma Zoom y vamos a dar pase a nuestra segunda conferencia de la tarde, en donde ya contamos con nuestro ingeniero colega, el ingeniero Fernando Serrano. Ingeniero, voy a presentarlo. Justo estoy leyendo su hoja de vida. Usted, ingeniero, es graduado por la Universidad Nacional de San Antonio de Abac del Cusco. Es integrante del equipo de ABC Ingenieros SAC en el área de ingeniería, proyectos y desarrollos tecnológicos del software de ingeniería desde el año 2020. Especialista en el manejo de los software DLTCAT, software de diseño de línea de transmisión, el DirectCAT, software de diseño de redes de distribución, el DIMSELT, software de análisis de distancias mínimas de seguridad en líneas de transmisión existentes y CANREL, software de cálculo mecánico de redes eléctricas y líneas de transmisión. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en actividades como modelamiento de la base de datos, pruebas de funcionalidad, validación de datos y resultados, entre otros. Tutor en el desarrollo de charlas técnicas, conferencias, cursos de capacitación a nivel nacional, en universidades y exposiciones, entre otros. Ingenieros, su especialidad es ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica, por la Universidad de San Antonio de Abac. Es un gusto, ingeniero, la verdad que felicitarlo por, bueno, usted entiendo las cuatro herramientas de diseño lo maneja a la perfección y la verdad que es un gusto tenerlo el día de hoy, ¿no? Como le decía, nuestros más sinceros saludos y agradecimientos a la empresa ABC Ingenieros por formar parte de nuestra Semana de la Ingeniería y también a todos nuestros colegas que se vienen conectando, agradecerles por su participación, ¿no? Y felicitarlos también por ese interés de estar conectados y escuchar las treinta y cuatro ponencias que nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica han diseñado en esta semana. Ingeniero Fernández, puede iniciar la conferencia. Bienvenido a nuestro Consejo Departamental de Lambayeque. Buenas noches y lo escuchamos. Bien, gracias. Buenas noches también a los colegas que se encuentran presentes el día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, voy a hacer una presentación acerca del diseño de redes eléctricas de distribución en media y baja tensión para zonas urbanas y rurales con el software DirectCAD. Como ha pasado las presentaciones, tenemos como ABC Ingenieros herramientas, herramientas principalmente para el diseño de redes eléctricas de distribución, redes eléctricas de transmisión y para el caso de electrificación. ABC Ingenieros se fundó aproximadamente en el año 2020. A partir de esa fecha se lanzó la primera versión de este software y actualmente se está trabajando con la versión 2024. Como cualquier aplicativo de software, cualquier aplicativo de repente de un dispositivo móvil, el software continuamente se va actualizando. Se va actualizando ya sean con nuevos cálculos, ya sean con nuevas normativas que se van incluyendo. Prácticamente toda Latinoamérica ya está cargado a la base de datos a este software. Ya simplemente es utilizar la normativa que ya se encuentra cargada. Inclusive tenemos clientes o usuarios, en este caso en la zona de Europa y parte de África. Principalmente habla francés. El software viene implementado con los idiomas español, portugués y francés. Inclusive el inglés. El inglés es un idioma universal. Entonces viene incluido con estos cuatro idiomas, dependiendo de dónde se esté utilizando el programa, puede manejarse en cualquiera de esos cuatro idiomas. Bien, cuando hablamos de redes eléctricas de distribución, ya sea para el ámbito rural o urbano, vamos a encontrar este tipo de estructuras. Casos típicos. Una estructura o un poste donde vamos a tener esta imagen de la derecha. Principalmente la red de baja tensión. Baja tensión inclusive con una luminaria o una iluminación. Y vamos a encontrar también postes o estructuras que tienen compartido tanto la baja tensión como la media tensión. Entonces vamos a encontrar estos dos casos típicos cuando hablamos de estructuras compartidas. Bien, y si hablamos solo de la media tensión sin tener una estructura compartida, también vamos a encontrar casos típicos como por ejemplo lo que son los conductores desnudos, los conductores desnudos y los conductores semi-aislados. Principalmente este tipo de distribución semi-aislada utilizada en países como Colombia, Ecuador, donde se tiene una vegetación alta o alta vegetación para evitar por ejemplo lo que son los cortocircuitos. La vegetación al crecer, bueno, en algunos casos no se puede evitar que tiendan a tocar, que tiendan a tocar los cables. Y si se hace una distribución con conductor desnudo, estaríamos pues generando inclusive incendios, incendios forestales. Es por ello que también se incluye la distribución con conductores semi-aislados. Entonces, vamos a regirnos, como ya hemos mencionado, a una normativa técnica. La zona donde vayamos a realizar un proyecto va a estar sujeta a una normativa técnica propia del lugar. Normalmente hay una normativa por país e inclusive dentro de cada país, cada concesionaria eléctrica, cada empresa eléctrica va a tener una normativa local propia. De hecho, que va a ir regida a la normativa del país, en este caso. Por ejemplo, las normativas que ya están cargadas en el software DirectCAD son, por ejemplo, para el Perú, un software que ha sido generado en el Perú para el mundo, el Código Nacional, normativa ecuatoriana, la normativa MER, para el caso de Colombia, la norma técnica colombiana, la normativa Codensa, en el Tolima, para el caso de Bolivia, la normativa CRE. E inclusive para la Argentina tenemos la normativa técnica AEA, la Asociación Eléctrica Argentina. Igualmente para Brasil, México, para Panamá, entre otras. ¿Qué es lo que nos va a regir esta normativa técnica? Por ejemplo, lo que nos va a normar, se podría decir, van a ser los niveles de tensión. Los niveles de tensión, tanto en media tensión, en alta tensión y en baja tensión. Acá hemos tratado de hacer un pequeño resumen de los niveles de tensión normalizados, distintos por cada país. Igualmente lo que son las estructuras. Las estructuras o la geometría y el soporte. Cuando hablamos de una estructura, hablamos tanto del soporte o poste, más la disposición geométrica. La disposición geométrica. Por ejemplo, tenemos prácticamente la misma estructura para las distintas normativas. En el Tolima, tiene o codifica esta estructura con un nombre. La normativa CRE igualmente codifica esta estructura con un determinado nombre. La normativa MER y la normativa peruana. Entonces, la normativa va a definir cómo va a ser la disposición, cómo se va a codificar o cómo lo van a conocer. Otro aspecto que nos va a encontrar en la normativa, por ejemplo, van a ser los soportes o postes. Ya sean postes de madera, postes de concreto, postes metálicos, postes de fibra de vidrio. Igualmente, lo que son los conductores. Conductores desnudos o de fases independientes. Conductores preensamblados, donde en la parte central tenemos el conductor portante, neutroportante. Normalmente es de acero, quien es el encargado en realidad de soportar toda la carga mecánica. El conductor compacto ecológico, el semiaislado, donde al tener una capa de aislamiento, la distancia de separación de fases es menor. Y en la parte superior va el cable mensajero, ¿no? El cable mensajero. Y adicionalmente vamos a encontrar lo que es el conductor de comunicación o fibra óptica. Otro aspecto que nos va a normalizar, en este caso nos va a regir la normativa técnica, van a ser las simbologías gráficas. Todo elemento que yo vaya a utilizar en mi proyecto, todo elemento que voy a simbolizar, se podría decir en otro nombre, va a tener una representación gráfica, ¿no? Que puede ser igualmente distinto por normativa local. Igualmente el software ya viene incluido con una amplia gama de datos de simbologías gráficas. Simplemente habría que seleccionar el adecuado según lo que me indica la normativa. Acá igualmente tenemos un pequeño resumen de lo que es la distribución de redes típicas por país, ¿no? Tenemos para Colombia, para Bolivia, para Brasil y para el Perú. Entonces, a partir de ahí vamos a encontrar dos casos típicos, ¿no? Predominantemente en media tensión y predominantemente en baja tensión. Predominantemente en media tensión vamos a encontrar que las redes en media tensión van a ser bien amplias. Y predominantemente en baja tensión, las redes en baja tensión van a ser mucho más amplias. Países como en este caso Perú, Bolivia, Chile, llamado también como el modelo europeo, predominantemente en media tensión. Perdón, predominantemente en baja tensión. Y países como Ecuador, Colombia, Canadá, predominantemente en media tensión, llamado también el modelo americano. Aspectos típicos de la ingeniería de redes eléctricas de distribución en distintos países de América Latina. Normalmente, ¿cómo es que se realiza un proyecto, en este caso de electrificación, unificando el tratamiento o la realización en América Latina? Los diseños y planos, ¿no? Los planos de lotización en herramientas CAD como el AutoCAD, los cálculos eléctricos separados en hojas de cálculo, los cálculos mecánicos igualmente en hojas de cálculo. Y el reporte y metrados de materiales mediante un conteo manual, ¿no? Eso es lo que típicamente se realiza si yo no estoy trabajando con una herramienta especializada. Bueno, el diseño de planos en AutoCAD, los cálculos eléctricos en hojas de cálculo, como podría ser el Excel en este caso. Igualmente, los cálculos mecánicos. Y una vez culminado, ¿no? Pasan a impresión y empiezan el reporte y metrados de, o bueno, mediante un conteo manual. ¿No? Esto si yo no estoy utilizando una herramienta especializada. En este caso, ya utilizando una herramienta especializada como es el DirectCAD, ¿no? Los aspectos normativos, los niveles de tensión, tipos de materiales, simbologías gráficas, las configuraciones eléctricas, modelos de distribución y circuitos previamente en media y baja tensión ya incluidos en el software DirectCAD, ¿no? Simplemente hacemos la selección de normativa técnica según país. Tenemos ya incluidas lo que son las bases de datos de estructuras, por ejemplo, en media tensión, las bases de datos de estructuras en baja tensión, las bases de datos de soportes o postes, ya sean madera, concreto, metálicos, fibra de vidrio, ¿no? Estamos formados en monofásicos, trifásicos, igualmente lo que son los conductores, ¿no? Conductores de fases independientes, conductores autosoportados, conductores compactos. ¿Cómo iniciamos un proyecto con esta herramienta? Inicialmente lo que yo necesito, pues, es determinar en qué ámbito voy a realizarlo. Voy a realizarlo en una zona urbana o en una zona rural. La diferencia de estos dos es que en la zona urbana las cargas o los predios van a estar uno a continuación de otro. Vamos a tener calles definidas, espacios de cargas especiales definidos, ¿no? A diferencia de la zona rural donde las cargas o los predios no necesariamente están uno a continuación de otro, ¿no? Vamos a encontrar más terrenos de repente para el ámbito agrícola donde no vamos a encontrar calles o accesos bien definidos. Vamos a primero inicialmente definir en qué zona vamos a trabajar, ¿no? En una zona urbana o en una zona rural. La carga de datos al software DirectCAD. Podemos cargar datos de información de planos que se hayan realizado o recuperado al AutoCAD. Puntos topográficos obtenidos por un equipo, en este caso igualmente topográfico, en coordenadas X, Y, Z. Dibujos y planos obtenidos directamente del Google. Y curvas de nivel en formato DXF para vistas antimétricas de tramos de circuitos. De estos, de repente, tres iniciales, ¿cuál sería de repente el que tenga mayor margen de error? De hecho, ¿qué van a ser, pues, los planos y dibujos obtenidos directamente del Google? El Google, al ser, en este caso, el Google Earth, al ser una herramienta de satélite, ¿no? Fotos de satélite, el margen de error inclusive puede variar ya que las imágenes no necesariamente son actuales, ¿no? Puede haber una variación de repente de tres, cuatro años e inclusive al ser imágenes de satélite, los márgenes de error podrían estar rondando hasta los 20 metros, ¿no? Entonces, si uno desearía realizar un proyecto con la herramienta del DirectCAD utilizando data de Google, habría que tomarle un poco mayor de cuidado porque podríamos encontrarnos en campo cosas distintas a lo que yo podría observar del Google, ¿no? Entonces, bueno, como un anteproyecto, un proyecto de prefactibilidad, podrías realizar, ¿no? Antes de ir a campo inclusivo. Inclusive para lo que es el ámbito académico, actualmente las herramientas del DirectCAD y del DLTCAD y el CAMBRAN de comercialización de aves ingenieros se tiene convenio con varias universidades nacionales, internacionales, donde se les presta o se les brinda lo que son las licencias para que los alumnos ya tengan conocimiento de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué consideraciones tengo que tener, por ejemplo, cuando yo cargue planos del AutoCAD, ¿no? Si yo voy a cargar planos del AutoCAD al software para realizar mi proyecto, tengo que tener las siguientes consideraciones, ¿no? El catastro desde archivos, el archivo que yo vaya a generar del AutoCAD tiene que estar guardado en formato DXL, ¿no? El dibujo realizado en líneas simples, por línea, circunferencias, rectángulos, entre otros, de preferencia tener solamente el catastro sin bloques textuales a detalle, ¿no? Evitar tener construcciones o dibujos que no sean relevantes para el diseño de la red de distribución. Cualquier dibujo extra que no tenga nada que ver con el diseño de redes simplemente hará que nuestro archivo sea más pesado. Para el catastro urbano es recomendable tener enumerados correlativamente los logs. De esa manera yo voy a poder realizar, o en este caso, el usuario va a poder hacer la distribución de cargas automática. Evitar tener caracteres o caracteres simbologías textuales especiales, ¿no? Por ejemplo, las arrobas, los numerales michi, ¿no? Como se conoce, o el texto numeral, ¿no? El dibujo debe ser lo más limpio posible, los lotes, numeración de cargas, identificación de calles principales. Bueno, en realidad es una recomendación, ¿no? Si se carga una data bien compleja, de hecho es que va a poder trabajar, pero como se dice, el archivo va a ser pues un poco más pesado y de repente el tratamiento o la utilización va a ser un poco más lento, ¿no? La recomendación siempre va a ser que el catastro tenga solamente los dibujos que sean necesarios para realizar el proyecto. Datos topográficos obtenidos del terreno en coordenadas X, Y, Z. ¿Qué recomendaciones? Entonces, bueno, en este caso se puede cargar de archivos Excel, ¿no? De hojas de Excel, levantamiento topográfico en coordenadas este, norte y altitud, ¿no? Y si se tiene también georreferenciado lo que es la zona UTE, ¿no? Utilizado principalmente en proyectos rurales, la codificación de cargas según código de atributos, ¿no? Igualmente, como recomendación, tener enumerado o la numeración de lotes de manera correlativa, ¿no? Inclusive se pueden añadir lo que son comentarios adicionales como son las etiquetas. Para el caso de dibujos y planos obtenidos directamente del Google, ¿no? En este caso de la herramienta del Google Earth, ¿no? Las recomendaciones que se tienen que tener, por ejemplo, es que el archivo que vayamos a cargar tiene que estar en formato KML, ¿no? El formato que reconoce el software es en formato KML, ¿no? El dibujo de lotes con polígonos, el dibujo de carreteras y accesos con polilíneas, utilizado también en zonas rurales y urbanas. Toda la información debe estar en una sola carpeta que lo contenga y este debe estar guardado en formato KML. Bueno, una vez ya cargado nuestro dato inicial, que vendría a ser en este caso el plano de valentización, seleccionamos los elementos para el diseño, configuramos los parámetros para los cálculos, configuración para el diseño, definimos las rutas de los circuitos, la distribución automática de cargas, siempre y cuando haya sido enumerado correlativamente, optimizamos el diseño de redes tanto en media y baja tensión, ¿no? Y podemos obtener los principales reportes de este software, ¿no? Los reportes de caída de tensión, tanto para la baja y la media tensión, evaluación de balance de cargas, el cálculo mecánico de conductores en baja y media tensión, igualmente lo que son las tablas de tendido y un resumen general de materiales y finalmente la obtención de planos, ¿no? Así como podemos cargar planos directamente del AutoCAD, el software me va a permitir exportar planos para yo, para luego pasar a impresión, ¿no? De repente alguna modificación adicional y ya podría pasar a impresión. Los reportes de caída de tensión en tablas de Excel, tanto para la baja y la media tensión, el balance de cargas, los cálculos mecánicos para los conductores, igualmente para media y baja tensión, las tablas de tendido para, en este caso, para campo, ¿no? Para el montaje en campo y un resumen general de materiales. Y finalmente los planos, en este caso automatizados para herramientas como el AutoCAD, para pasar ya a impresión. Bueno, aquí se ha hecho un pequeño resumen de cuánto se podría estar ahorrando en tiempo utilizando una herramienta especializada como es el DirectCAD, a diferencia del modelo tradicional, ¿no? Del modelo tradicional o de conteo manual. Bien, eso para la primera parte de lo que es la parte teórica, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo es que se realiza una, en este caso, un proyecto con este software, ¿no? Este es el entorno gráfico del software actualmente, la versión 2024, para las personas que quizás por primera vez estén viendo este software, ¿no? Bueno, primeramente lo que yo necesito es el dato inicial, ¿no? El dato inicial que viene a ser la normativa técnica a la cual vaya a estar regida mi proyecto. En este caso, por defecto, el software DirectCAD viene con la normativa peruana, ¿no? La normativa DGE. Si yo estaría trabajando en un país distinto de repente o una normativa distinta, simplemente presiono aquí y voy a encontrar todas las normativas técnicas cargadas por defecto. Como estamos trabajando en el Perú, voy a trabajar con esta normativa técnica. Dentro de las bases de datos voy a encontrar, pues, lo que son las estructuras para el código, en este caso, para la DGE, ¿no? Estructuras para la media tensión y estructuras para la baja tensión. Estructuras para la media tensión voy a encontrar, pues, 146 tipos de estructuras. Si yo estoy realizando un proyecto en una zona urbana, voy a trabajar con estructuras que van a tener, en este caso, cruceta o ménsula adicional que me va a permitir tener distancia de seguridad mayor a los predios, ¿no? Si yo estoy trabajando de repente en una zona rural, al no tener continuidad de casas o cargas una tras otra, de repente podría trabajar igualmente con estructuras que no necesariamente van a tener unas distancias de separación adicional a los predios, ¿no? Bien, entonces, para yo iniciar un proyecto también debo conocer, ¿no? Si estoy trabajando en una zona rural o estoy trabajando en una zona urbana, seleccionar los tipos de estructuras, ¿no? Para la media tensión. Para el caso de la baja tensión, voy a encontrar, en este caso, para la DGE, son los seis tipos de estructuras, ¿no? La E1 y hasta la E6. Adicionalmente, lo que son los soportes o postes, ¿no? Postes de concreto, postes de madera, postes metálicos, postes de fibra de vidrio y, en este caso, estructuras o torresillas de celosí, ¿no? En caso se requiriera. Entonces, regreso a lo que es datos de proyecto, al menú principal y voy a cargar lo que es un plano de lotización, ¿no? Cargar con la opción cargar mapa de lotización, hago clic ahí, ubico mi archivo de trabajo. En este caso, tengo un plano de lotización realizado en el AutoCAD. Voy a presionar o voy a abrir ese archivo. Ahí está. El archivo es, en este caso, realizado de una zona urbana y ha sido dibujado en el AutoCAD, ¿no? Entonces, el software lee tal cual se estaba observando o se ha realizado en el AutoCAD, ¿no? Tenemos una zona urbana, en este caso, y para yo realizar lo que es el diseño, necesito previamente haber realizado la evaluación de cargas, ¿no? Cuántos, cuál va a ser la carga máxima, cuántos transformadores voy a utilizar. En este caso, podemos hacer un ejemplo sin haber realizado esa evaluación. Necesito seleccionar los elementos. Estoy trabajando en una zona urbana, me voy aquí a la opción estructuras y voy a seleccionar solo las estructuras que voy a utilizar en una zona urbana, ¿no? Entonces, al haber 146 tipos de estructuras, voy a hacer una depuración, ¿no? No voy a trabajar con estas 146. A lo mucho, trabajaré de repente con cinco o seis tipos de estructuras, ¿no? Voy a depurarlas y voy a agregar solo las estructuras para mi proyecto, ¿no? Voy a hacer un filtro media tensión, voy a hacer igualmente de fases independientes, trifásicos de una terno, ¿no? Tres fases, una terno. Y hemos visto que para el caso de estructuras o armados para lo que es zonas urbanas, voy a trabajar con estructuras que tengan una mayor separación de fases a los predios, ¿no? Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, la estructura PSBE3, la estructura del ángulo PA1BE3 y las estructuras que trabajan con mayor ángulo, las estructuras PA2.3 y las estructuras PA3.3, ¿no? Estas estructuras yo las estoy seleccionando al azar, no. Las estoy seleccionando porque previamente hice la evaluación y ya conocía, ¿no? ¿Dónde puedo de repente verificar qué estructuras estoy utilizando? En la base de datos, ¿no? La base de datos, las estructuras que he seleccionado para lo que son la media tensión, igualmente voy a hacer el filtro, fases independientes, trifásicos, simple, eterna, ¿no? Las estructuras que estoy seleccionando, la PSBE3 que tiene esta disposición, la PA1BE3 que tiene una disposición similar, pero en este caso, si observamos la PSBE3, va a tener un aislador nada más, un aislador tipo pin y la estructura PA1BE3 va a tener doble aislador, ¿no? Al tener doble aislador, me va a permitir trabajar en giros o ángulos de hasta 30 grados, ¿no? Soporte de ángulo vertical de 10 hasta 30 grados. Esta estructura me permite trabajar con giros de hasta 30 grados. Adicionalmente, he seleccionado lo que son las estructuras PA2-3, lo que tiene esta disposición, que, bueno, en este caso, sí, el aislador está anclado y esta me permite trabajar de 30 hasta 60 grados. Y adicionalmente, la estructura PA3-3, la estructura PA3-3 tiene esta disposición, doble, en este caso, aislador anclado, y me permite trabajar con ángulos de hasta 90 grados. Entonces, había seleccionado esas tres o cuatro estructuras y voy a seleccionar también lo que es la estructura esta, ¿no? La STB que viene a ser la subestación trifásica BIPOST, ¿no? Para lo que es la ubicación del transformador. Ahí está. Entonces, regreso a lo que es datos de proyecto, estructuras, y voy a seleccionar ese, en este caso, esa subestación, ¿no? Para lo que es ubicar al transformador. Ahí está. Subestación trifásica BIPOST, lo selecciono y le doy a aceptar. Ahí lo tengo. En este caso, son cinco estructuras nada más que estoy seleccionando de los 146 que habíamos visto del listado inicial. Para el caso de la baja tensión, bueno, al ser poca la lista, en este caso son solo seis tipos de estructuras, voy a trabajar con todos estos. Paso a lo que es POST-Soporte, y en POST-Soporte igualmente voy a tener 108 tipos de soportes. Al no utilizar todos ellos, voy a depurarlos, y voy a utilizar los clásicos utilizados, que son las estructuras, perdón, los soportes de concreto. Voy a trabajar, por ejemplo, con soportes de concreto de 9 metros y 200 kilos de trabajo, y los soportes de 9 metros y 300 kilos de trabajo, para la baja tensión. Y para lo que es la media tensión, POST-Soporte es de 13 metros y 300 kilos, y POST-Soporte es de 13 metros y 400 kilos de trabajo. Ahí está. Entonces, prácticamente, ya he seleccionado las estructuras, tanto para la media y para la baja tensión. Igualmente, tendría que ser un filtro para lo que son los conductores en baja tensión. Ahí está. Vamos a encontrar una amplia gama de datos. Voy a depurarlos igualmente, y voy a seleccionar solo los conductores igualmente de 3 fases. Al seleccionar estructuras trifásicas, voy a trabajar igualmente con conductores de 3 fases. Voy a seleccionar los conductores, por ejemplo, de 3 fases de 16 milímetros, de 3 por 25, 3 por 35, y 3 por 50. Inicialmente estos, voy a darle a aceptar. He hecho un filtro. Del listado general que tenía, he hecho el filtro de 4 conductores. De repente voy a necesitar de un calibre mayor. Ya luego, cuando esté trabajando, voy a adicionar de repente conductores adicionales. Para lo que es la media tensión, igualmente voy a tener una gama de datos. Al no trabajar con todos estos, voy a depurar. Voy a depurarlos, voy a agregar solo con los que voy a trabajar. Por ejemplo, el triple AC de 50 y el triple AC de 70. Bien, entonces le voy a dar a aplicar. Finalmente voy a seleccionar lo que son los transformadores y equipos. ¿Con qué transformadores voy a trabajar? Voy a hacer la depuración igualmente y voy a seleccionar, por ejemplo, los cuatro iniciales. Los transformadores conexión YY22.9380220 de 25 kilovol amperes, la misma configuración de 40 kilovol amperes, de 75 y de 100 kilovol amperes. Para hacer lo que también realizar la evaluación. Ahí está. Le voy a dar a aceptar, paso al tipo de instalación o a la subestación, voy a depurarlo también y voy a seleccionar la que habíamos visto, la subestación trifásica Biposte. Ahí está. Le doy a aceptar y ya tengo cargada también. Esos son los principales elementos con los cuales yo podría ya simular en este caso un proyecto, con el que ya podría realizar un proyecto. Una vez ya seleccionados los principales elementos, pasaría a lo que es el diseño en baja tensión. El software trabaja en dos capas separadas, se podría decir, un diseño para realizar en la capa de baja tensión y un diseño para realizar independientemente la capa de media tensión. ¿Con cuál yo debería iniciar? Bueno, eso en realidad va a ser independiente. Yo podría iniciar en la baja, hacer todo mi diseño en la baja y finalizar con la media o yo podría iniciar con la media y finalizar con la baja. El software no sugiere empezar con la baja. No es por eso que se ha puesto en esta disposición. Primero la baja, luego la media. Entonces vamos a empezar con el diseño en baja tensión realizando la configuración en baja tensión. Realizamos la configuración en baja tensión para lo que son los cálculos. Primeramente lo que son las calificaciones eléctricas o las demandas por tipo. Las demandas del tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Esto previamente habiendo realizado un estudio de demandas. Al estar realizando un ejemplo vamos a trabajar con la información que viene por defecto. Demandas del tipo A de 400, demandas del tipo B de 800, demandas del tipo C de 1200 y demandas del tipo D de 1500 y una calificación eléctrica para cargas especiales de 4000 watts. Para el caso del alumbrado público o la distribución de cargas del alumbrado público tengo dos modelos. El modelo que el alumbrado público tenga un circuito independiente o el modelo del circuito en este caso el alumbrado público y el servicio particular vayan en un mismo circuito. Al estar trabajando con una normativa peruana el alumbrado público tiene un circuito independiente. Para el caso de cálculos eléctricos puedo simular o puedo realizar la evaluación en este caso considerando solo la baja tensión o sea a partir del transformador o considerando el punto de alimentación de la media tensión. Si yo quiero evaluar lo más real posible realizando la evaluación acorde en este caso a la caída de tensión también de la media tensión tendría que trabajar desde el punto de diseño. Igual para el modelo de cálculo eléctrico puedo simular un sistema balanceado o trabajar con el modelo real que es el sistema desbalanceado. Igualmente lo que son las condiciones del proyecto la temperatura de diseño la frecuencia de la red. Para el caso de los factores de simultaneidad puedo trabajar con un valor predefinido puedo trabajar con un valor variable en este caso variable por el número de abonados o de repente por un valor tipo por demanda tipo de demanda. Voy a trabajar con un valor predefinido en este caso de 0.5 para el caso del servicio particular. Para el caso de servicios de cargas especiales el factor de simultaneidad vamos a considerar un valor mayor de repente 0.95 o inclusive 1 para cargas especiales igualmente para el caso del alumbrado público. El factor de potencia igualmente para el servicio particular factor de potencia para cargas especiales para el caso de cargas especiales de repente como es una carga especial vamos a utilizar lo que son los motores y vamos a generar mayor carga inductiva al haber mayor carga inductiva voy a tener el factor de potencia de repente de 0.9 para el caso del alumbrado público de repente también vamos a considerarle el factor de potencia 0.95 y los límites los límites de caída de tensión en realidad este va a ser el principal requisito que yo tengo que cumplir con lo que es el límite de caída de tensión la normativa peruana nos indica que para el caso de una zona urbana el límite de caída de tensión debe ser inferior al 5% para el caso de zonas rurales inferior al 7% yo defino aquí cuál va a ser el límite y el límite de pérdidas en este caso al 3% pasamos al siguiente menú al diseño en este caso esto en este caso para el caso del factor esto va a solo afectar en zonas rurales al estar realizando un proyecto en zona urbana no va a ser necesario realizar esta evaluación pero en caso de que yo esté realizando mi proyecto en una zona rural voy a necesitar hacer la evaluación para el caso bueno los demás las demás opciones ya lo vamos o bueno ya se van a ver cuando se esté realizando el diseño le vamos a aplicar pasamos a lo que es datos por omisión datos por omisión donde yo selecciono mis primeros elementos o la en este caso la primera estructura o los primeros elementos con los cuales voy a realizar la distribución inicial vamos a trabajar para el caso de la baja tensión con la estructura tipo E1 con un soporte de 9200 y los conductores en este caso de menor calidad igualmente selecciono un tipo de luminaria específico igualmente ya se puede hacer una variación nueva voy a seleccionar por ejemplo la luminaria de mercurio de 70 ya está no demandas del tipo voy a seleccionar los demandas del tipo A bueno no me jaló lo que son las acometidas voy a regresar a ese menú acometidas si están ya está diseño en baja tensión estamos en datos por omisión luego pasamos a lo que es el transformador con que transformador voy a trabajar bueno en este caso hemos seleccionado transformadores de 22 bueno tensión en el primario de 22.9 transformadores conexión YY22 9380 220 conexión trifásica y el tipo de subestación subestación trifásica biposte con el tipo en este caso un soporte de 13 metros y 400 kilos de trabajo para el caso de la configuración eléctrica para el servicio particular vamos a considerar un sistema monofásico para cargas especiales un sistema trifásico y el alumbrado público un sistema monofásico con todo esto ya termino lo que es la configuración para realizar mi diseño en baja tensión lo estoy haciendo de repente un poco rápido bueno es por la pregunta del tiempo o el tiempo que me han dado para esta presentación una vez yo seleccionado la configuración voy a inicialmente para empezar a hacer mis redes necesito ubicar al transformador ubicar al transformador obviamente en una zona donde voy a tener menor en este caso podríamos denominarlo conflicto no podría ubicarlo de repente al lado de un colegio en un colegio al haber en este caso menores que de repente al realizar sus juegos podrían de repente hasta treparse a lo que son nuestras subestaciones entonces como recomendación de repente tratar de ubicar en zonas donde vamos a tener menor conflicto entonces voy a agregarlo en este caso para este ejemplo en esta zona a un transformador me voy aquí a la opción agrega transformador y lo voy a ubicar aquí ahí está coloco mi primer transformador voy a trabajar de repente con tres transformadores voy a ubicar al otro transformador aquí y al tercer transformador en esta zona ahí está ya coloqué mis tres transformadores a partir de esta distribución de transformadores voy a hacer la distribución de redes distribución de redes en baja tensión ¿cómo hago esa distribución de redes? me voy aquí traza de ruta de circuitos presiono aquí me acerco al primer transformador la subestación 1 y empiezo a lo que es recorrer para alimentar a todos los predios que están ubicados en esta zona en esta zona y ese transformador alimentará esta zona y ese tercer transformador alimentará a toda esta zona ¿no? entonces ¿cómo estoy realizando? traza ruta de circuitos presiono al transformador y a partir de ahí empiezo a realizar ¿no? el trazado de rutas de circuitos ¿no? ahí está ahí está la idea en realidad es cubrir a todos los predios ¿no? del transformador al punto más alejado ¿no? y a partir de ahí es donde yo voy a evaluar la caída de tensión del punto más alejado del transformador ¿no? previamente yo ya realicé esta distribución ¿no? voy a abrir el archivo en este caso me parece que es el archivo 1 no es el archivo 2 ahí está ¿no? el archivo 2 donde yo ya realicé el trazado de rutas ¿no? el trazado de rutas de repente podríamos denominar el más adecuado ¿no? para el transformador 1 y luego realizamos igualmente de la misma manera para los demás transformadores ahí está he trazado la ruta de circuitos para los 3 transformadores de repente al ser de un mismo color podría haber una equivocación ¿no? y no sabe por ejemplo este circuito este trazado a qué transformador le pertenecerá lo que puedo hacer es cambiar el color de los trazados de circuitos voy a hacer doble clic a este transformador y voy a cambiar el color de la malla a un color azul ¿no? un color azul le voy a dar a aceptar y ya podría determinar ¿no? todos los circuitos de color azul son los que salen de este transformador igualmente para este si deseo también puedo hacerle el cambio de color de repente un color más rosado para diferenciar ¿no? ahí está entonces tengo la diferencia de colores de trazado de circuitos por transformador ¿no? transformador 1 transformador 2 y transformador 3 una vez ya realizado el trazado de circuitos puedo hacer la distribución automática de cargas ¿no? ¿cómo realizo ello? acá conexiones acometidas distribuyo acometidas y automáticamente el software hace la distribución de acometido ¿no? estoy alimentando ahora sí prácticamente al usuario final ¿no? y si yo verifico en los extremos voy a presionar a recalcular voy a encontrar los límites de caída de tensión ¿no? recordemos que el límite debía ser inferior al 5% al haber 5.12 estoy incumpliendo o estoy superando el límite ¿no? el límite debía ser inferior al 5% ¿no? ahí está el límite 5% al haber 5.12% estoy no estoy cumpliendo con el límite ¿no? igualmente aquí vemos un tramo de color rojo si verificamos el límite de caída de tensión ¿no? ¿dónde está? donde culmina esta línea aquí ¿no? está culminando aquí vamos a tener en este caso 7.53 ¿no? 7.53 estoy incumpliendo con el límite de caída de tensión ¿no? en la parte inferior en la parte inferior no estoy teniendo problemas ¿no? entonces lo que necesito es hacer una corrección ¿no? hacer una evaluación entonces como sabemos ¿no? al por fórmula general ¿no? este en este caso por la ley de Ohm sabemos que la caída de tensión va a estar directamente proporcional a la resistencia entonces la resistencia va a estar ligada a lo que es el conductor ¿no? si yo incremento lo que es el área el área de la sección del conductor voy a disminuir lo que es la caída de tensión entonces simplemente lo que vamos a hacer es incrementar el área o la sección del conductor ¿no? al ser un conductor de 3 por 16 voy a cambiarlo a un conductor de mayor calibre ¿no? voy a cambiar al conductor a todo el circuito por uno de mayor calibre por ejemplo el de 3 por 25 cambio el 3 por 25 presiono recalcular y automáticamente la caída de tensión ha disminuido ¿no? 3.42 entonces me tocaría hacer lo mismo en los demás tramos entonces igualmente yo ya realicé ese procedimiento ahí está donde ya he cumplido o ya he en este caso resuelto esta alarma gráfica por incumplimiento del límite de caída de tensión ¿no? una vez ya he verificado ello lo que me toca realizar es verificar cómo se están comportando mis transformadores ¿no? ¿dónde puedo verificar ello? me voy a lo que es cálculos y reportes estado de los transformadores ¿no? verificar el estado de los transformadores voy a observar que mis transformadores están entregando en este caso es una de una potencia nominal de 40 y está entregando una potencia de 88 ¿no? está completamente sobrecargado ¿en qué porcentaje? 120% ¿no? igualmente para el transformador 2 203% entonces mi transformador es bueno tiene que ser de mayor capacidad ¿no? estamos trabajando con uno de 40 kV vamos a cambiarlo a uno de mayor capacidad ¿no? vamos a hacerle doble clic al transformador y voy a cambiarlo por uno de mayor capacidad por ejemplo a uno de 100 kV le voy a dar a aceptar verificamos nuevamente el estado de cargas ¿no? ahora sí la potencia es de 100 potencia entregada a 88 estado de carga 88 no estaría sobrecargado ¿no? ahora sí no se encuentra sobrecargado tendría que hacer lo mismo en los otros transformadores simplemente sería hacer la evaluación y también luego podemos hacer lo que es la evaluación o el balance de cargas ¿no? el balance de cargas bueno prácticamente el transformador en este caso el transformador 1 estaría prácticamente balanceado ¿no? tenemos un desbalance prácticamente despreciable los valores inferiores al 5% no serían considerados ¿no? ya sería considerado despreciado para el transformador 1 en este caso tenemos un desbalance del 5% y para el transformador 2 un desbalance del 4% ¿no? prácticamente estaría balanceado ¿no? podríamos decir de hecho que si yo hago la evaluación y trato de balancearlo simplemente tendría que verificar cuál de las fases es la que se encuentra con mayor carga en este caso si yo veo el resumen de cargas voy a ver que en este caso la fase R la fase R es la que va a tener más carga ¿no? entonces simplemente sería cambiar cargas a las otras dos fases para que se encuentre completamente balanceado ¿no? una vez realizado ello puedo obtener también lo que es un resumen de caída de tensión aquí ¿no? tabla de caída de tensión para lo que es la baja tensión ¿no? ahí está tengo un resumen general todos los reportes y cálculos que obtenga en el software direct card pueden ser exportados a tablas de Excel ¿no? ahí está exporta a Excel presiono ahí todo el cálculo que realiza lo puedo obtener en hojas de Excel ¿no? ahí está bueno lo interrumpí antes de que termine la exportación bueno sigue exportando ¿no? ahí está ahí podemos observar toda en este caso todo el trazado de circuitos por subestación ¿no? ahí está subestación 1 y está haciendo toda la exportación ahí está cuando esté realizando la exportación normalmente no es recomendable interrumpirlo porque nos van a salir mensajes de ubicación no encontrada ¿no? ahí está creo que ya culminó sí ya culminó listo ¿no? esto tanto para la media y para la baja tensión en este caso solo dice la distribución en baja tensión si yo me paso a la capa de media tensión no voy a encontrar ningún diseño en media tensión entonces para lo que es la media tensión necesito un punto de alimentación ¿no? un punto de diseño ese punto de diseño normalmente nos lo entrega lo que es la concesionaria eléctrica de la zona donde a partir de ahí yo hago el trazado de circuitos igualmente con anterioridad hice este trazado de circuitos considerando el punto de alimentación el punto de alimentación en esta zona punto de alimentación en esta zona para alimentar a mis transformadores en media tensión ahí está ahí está el trazado de circuitos en media tensión ya estoy alimentando a los transformadores una vez se ha culminado con mi diseño en baja y media tensión igualmente podría obtener lo que son mis reportes en media tensión y para finalmente pasar a lo que son los planos y láminas planos y láminas exportados a la herramienta CAD como es el AutoCAD ahí está tengo que definir lo que es la configuración con qué tipo de plano voy a seleccionar en este caso el plano o la lámina más grande que es el tipo A0 y se lo voy a aplicar y voy a insertar manualmente una lámina ahí está muy más que suficiente es esta lámina voy a arrastrar la lámina y voy a tratar de colocar al proyecto en este caso nuestro diseño al centro entonces simplemente me tocaría lo que es exportar lo voy a exportar al escritorio ahí está listo ya terminó de exportar y el archivo que me ha generado es este voy a abrirlo en este caso de repente va a demorar un poco al ser una herramienta más pesada voy a hacer haciendo lo que es la exportación en media tensión igualmente todo mi diseño en media tensión en este caso es corto si mi trazado fuera más amplio también podría haber en este caso más estructuras paso a planos y láminas igualmente voy a insertar la lámina vamos a ver en A0 igualmente y voy a insertar la lámina ahí está voy a arrastrar la lámina para tratar de colocarla al centro ahí está y voy a igualmente exportar la lámina en media tensión al escritorio igualmente plano 6 le ponemos plano 7 ahí está bueno ahí tenemos el plano que se ha exportado en este caso en la herramienta CAD como el AutoCAD pues es tal cual se veía en el Direct CAD ahí está todo inclusive la diferencia de colores el color verde el color azul y el color rosado tal cual se veía en pantalla del Direct CAD ha sido exportado al AutoCAD ya a partir de aquí yo de repente podría hacer la corrección o la definición del nombre del proyecto el propietario de la línea y todo ello igualmente para lo que es la media tensión ahí está el plano 7 viene a ser lo que es la media tensión ahí está y de repente el cuadro de detalles de estructuras están definidos bajo este modelo eso también yo lo puedo definir para que sea exportado directamente en pantalla bien esta ha sido una presentación rápida del software Direct CAD no sé si habría alguna consulta he tratado de hacerlo lo más resumido posible muchas gracias ingeniero Fernando a ver si los participantes por favor tienen algunas preguntas pueden escribir en el chat por favor a ver si el ingeniero Eddy puede activar los audios para que hagan preguntas bien realmente cualquier consulta que se pueda generar luego de esta presentación las redes de Aves Ingenieros están abiertas al público en general pueden entrar a nuestra página web www.avesingenieros.com ahí van a encontrar nuestras distintas redes sociales como son Facebook Twitter inclusive tenemos en el TikTok en el YouTube donde pueden hacer cualquier consulta de hecho que igualmente dictamos lo que son cursos virtuales cursos online pueden entrar a pedir información ya sea de ámbito técnico de ámbito comercial nuestras redes de Aves Ingenieros están abiertas para todas las personas que deseen de repente conocer o capacitarse con este tipo de herramientas muchas gracias ingeniero Fernando tenemos una pregunta vamos a a ver vamos dice en el diseño en media tensión se tiene el perfil longitudinal de la línea sí sí claro claro que sí claro que sí dentro de las opciones que actualmente maneja el software directa podemos recuperar en caso de que no se tenga puntos topográficos igualmente pueden leerse o pueden leer data directamente de Google para lo que son el relieve del terreno las altitudes lo que es el relieve del terreno entonces sí se considera el software directa lo que realiza principalmente es el cálculo eléctrico como habíamos dicho la limitante que es la caída de tensión si yo deseo realizar una evaluación mecánica de repente para ver cuánta carga mecánica está soportando una estructura esa la podemos exportar para trabajar con el software de LTC el software de LTC es el software encargado de realizar lo que son las evaluaciones mecánicas excelente ingeniero dice aquí nuestro colega Alberto Sánchez buenas noches el software te proporciona los metrados de los materiales también sí sí claro que sí de hecho que en lo que es reportes vamos a encontrar cálculos y reportes acá está tenemos dos tipos de reportes un resumen general un resumen general de las ayudas que estoy utilizando y un resumen de materiales ahí está excelente bueno y dice también nos indica los planos armados bueno los armados eran planilla también se pueden exportar el autocad no la base de datos han sido recuperadas en este caso por ejemplo de la DGR la DGR nos proporciona a ver si lo puedo ubicar un momentito voy a ubicar esa lo que es lo que nos proporciona la DGR y está normalmente las normativas técnicas nos proporcionan esto la silueta de las estructuras ya definida ya definida lo que son la separación de fases los tipos de elementos que yo vaya a utilizar entonces esta data que yo observo de la normativa técnica simplemente lo que se ha hecho es cargar tal cual tal cual nos entrega la normativa técnica no solo del Perú normativa técnica de distintos países manejan en este caso la misma terminología para lo que son las estructuras la separación de fases y todo ello y esta información tal cual nos entrega la cargamos al software para lo que es la simulación muy bien excelente y para finalizar por favor ya cualquier otra consulta igual será suelta después vamos a tener contacto con la empresa para poder dictar un curso y también para poder asesorar a nuestros colegas que están interesados en el manejo del software con la licencia original 2024 ¿se pueden calcular redes de baja tensión en 440 220? claro que sí prácticamente eso para el ámbito rural el trabajo que hemos realizado en este caso el ejercicio que hemos realizado para el ámbito urbano y para el ámbito rural igualmente ¿se puede ingresar un plano de AutoCAD al DirectCAD dice? sí claro que sí este plano en el que he trabajado es del AutoCAD si yo deseo bueno si desea le puedo mostrar que archivo es el que he cargado es este es un plano realizado en AutoCAD ahí está es un plano de una zona urbana realizado en AutoCAD y estamos en la herramienta del AutoCAD y ha sido cargado tal cual al software DirectCAD excelente ingeniero muchas gracias la verdad agradezco la participación de la empresa ABC Ingenieros a través de su persona ingeniero Fernando voy a compartir a ver discúlpenme ya tenemos la presencia de nuestro colega el ingeniero Percy Ruiz ingeniero bueno agradecido nuestra junta directiva del consejo departamental de Lambayeque agradecido por su persona por la predisposición de darnos a conocer esta charla del software del DirectCAD en lo que es electrificación urbana y rural en esta oportunidad el colegio de ingenieros del Perú consejo departamental de Lambayeque expide este certificado a usted ingeniero Fernando Serrano Sánchez por haber participado como ponente de esta conferencia denominada electrificación urbana rural con el software DirectCAD que ha sido desarrollado por nuestro capítulo mecánica eléctrica en la semana de la ingeniería hoy día cinco de junio del año dos mil veinticuatro con una duración de dos horas académicas firma la presidencia del capítulo de ingeniería mecánica eléctrica y nuestro decano del consejo departamental de Lambayeque el ingeniero Carlos Burgos Montenegro ingeniero muy agradecido pedirle de por favor que nos alcancen los PPTs y también tenerlos nuevamente quizás para poder profundizar más y poder digamos quizás con usted digamos llevar un pequeño curso para poder digamos ponerlo en práctica no es un caso también decirle a todos nuestros colegas que finalizando el año pasado hemos firmado un convenio con el ingeniero bueno en este caso el ingeniero Rogelio Sánchez es el creador de los software y ya se han editado dos cursos DirectCAD y DLTK está por dictar el counter y decirle a todos por favor que el capítulo está digamos publicando estos cursos estas conferencias y que aprovechen porque la verdad que es con la licencia original y pedirle de por favor su atención ya que no se puede dictar varias veces o terminando un mes o el otro porque a veces es un poco complicado por el tema de la disposición de los colegas que ellos son especialistas pero también están su tiempo digamos otorgándolo a un proyecto están también viajando a nivel nacional para poder digamos demostrar hacer las demostraciones del uso del software aprovechen por favor estén también visualizando nuestra página ¿no? del capítulo de ingeniería mecánica eléctrica Lambayeque ingeniero nos despedimos en esta oportunidad muchas gracias será hasta una próxima oportunidad ingeniero Fernando cuídese y lo esperamos para una próxima oportunidad hasta luego me despido ingeniero gracias ingeniero Pedro por la invitación al consejo departamental Lambayeque el capítulo de ingeniería mecánica eléctrica como a veces ingenieros igualmente agradecidos por la invitación estamos abiertos igualmente para cualquier otro evento que se vaya a realizar más adelante muy buena noche a todos agradecido por la invitación muchas muy buenas noches ingeniero cuídese muchos éxitos en todo saludos al ingeniero Rogelio hasta luego